¿Qué tal amigos? Oye, estamos aquí en el Centro Cultural de Aguitas, en este primer taller sobre el duelo animal. Vamos a compartir con ustedes todos los detalles de esta hermosa actividad. Me parece una actividad muy necesaria, muy hermosa, porque es un proceso difícil. Hay que ser empáticos con esto. Como dije, yo soy vegana y respeto todas las vidas. Entonces, la pérdida de un animalito es tan importante como la pérdida de los humanos. Es un ser querido. Así que compartirlo con otras personas que están viviendo lo mismo me parece muy importante. Feliz de haber participado en este evento entre Té de Mascotas, Pet4Ever y Clínica del Duelo, para poder dar a conocer nuestra alianza. Ya como Pet4Ever, nosotros vamos a empezar a acompañar a las personas en duelo. Después de entregar en la anforita, la participación fue bien activa. Así que súper contenta del evento. La verdad que fue un espacio muy cómodo, donde me sentí muy acompañada. Espacios que faltan hoy en día aquí en la sociedad. Y me sirvió mucho para poder expresarme y que la demás gente también sepa que no está solo. Que siempre hay más gente que está pasando por lo mismo que uno. Bueno, el objetivo de la actividad hoy en día era poder generar un espacio de psicoeducación, de entregar herramientas a las personas en duelo animal y de también darles un espacio donde pudieran armar redes, donde pudieran hacer una actividad también en homenaje a su ser amado. Y fue un éxito, salió muy, muy bien. Poder facilitar sus experiencias, reconocerlas, visibilizarlas, ¿cierto? Entendiendo que el fallecimiento de nuestros seres amados, ¿cierto? De nuestros animales es muy importante. Muy importante tener un lugar para expresar el dolor, pero también para poder reconocer lo especiales que fueron en nuestras vidas. Bueno, me pareció una actividad redondita, como se podría decir, ya que pudimos nosotros conocer cómo son las etapas del duelo animal, qué podemos sentir, que todo está permitido dentro de esta etapa. Las personas que hicieron la charla son psicólogas, por lo tanto sentí que podíamos estar en confianza, en un espacio seguro. También vi que todas las personas sentían lo mismo que yo. En este periodo donde uno tiene tantas emociones. Y fue un momento muy agradable, de mucho apoyo emocional. Pudimos hacer una actividad con las fotos de nuestros animalitos amados que se han ido. Y también tuvimos mucha contención. Agradezco mucho esta actividad y ojalá que se pueda volver a repetir.